Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección de preguntas y respuestas que hoy dedicaremos a las recomendaciones bibliográficas. Concretamente intentaré responder a una pregunta que me habéis hecho en varias ocasiones y que más o menos vendría resumirse en la petición de que os recomiende unos cuantos libros de filosofía clásicos, buenos, interesantes, con gran influjo sobre el pensamiento posterior pero cortos. Y os entiendo perfectamente porque uno no tiene todos los días el cuerpo para la fenomenología del espíritu de Hegel o para el tratado de la naturaleza humana de Hume, libros que, bueno, con solo mirarlos nos puede dar un bajón de azúcar por el agotamiento. Los libros breves son así maravillosas formas de lograr un pequeño triunfo intelectual en un tiempo muy corto y sentirnos de esta forma satisfechos por haber leído una obra completa de cabo a rabo en unas pocas horas. Con el fin de que podamos por tanto darnos de vez en cuando uno de estos pequeños caprichos, sin desatender eso sí la obligatoria tarea de leerlos también a estos. Hoy en Preguntas y Respuestas, cinco libros de filosofía grecorromana para leer en un día o menos. La primera recomendación que os voy a hacer gira en torno a tres textos de Platón extremadamente breves al mismo tiempo que extremadamente relevantes recogidos de forma magistral en esta edición de Austral. Me refiero a los dos diálogos Apología de Sócrates y Critón y a la carta séptima. Si dejamos a un lado el interesante estudio introductorio que acompaña esta edición, todo el contenido de estas páginas se puede leer perfectamente en una simple tarde. Bien, pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí y por qué son tan relevantes estos brevísimos textos? En primer lugar nos vamos a encontrar con la Apología de Sócrates, diálogo que no tiene más que 28 páginas y en el que se narra nada más y nada menos que el juicio por el que Sócrates acabaría siendo condenado a muerte por el Tribunal Democrático de Atenas. Gracias al magistral talento literario de Platón nos veremos literalmente transportados al año 399 antes de nuestra era donde seremos testigos de algunos de los más ardientes, de los más emocionantes discursos socráticos. Conoceremos en detalle la lista de delitos que se le imputaron a Sócrates en ese momento, como la acusación de corromper a los jóvenes y las causas que movieron a sus acusadores y además escucharemos al propio Sócrates formular su célebre Sólo sé que no sé nada, pues es exactamente en este diálogo donde se cuenta la célebre historia por la que el oráculo de Delfos, el gran oráculo, había señalado al propio Sócrates de forma explícita como el hombre más sabio de Grecia. Una verdadera delicia literaria extremadamente emocionante, viva, intensa, que conlleva además una notabilísima carga filosófica en lo que hace la crítica de las falsas pretensiones de sabiduría que tienen algunos. El segundo diálogo que encontraremos en esta edición es Critón, que en su caso apenas ocupa unas 24 páginas y para mí este diálogo es uno de los más emocionantes y enigmáticos de Platón. En él nos vamos a encontrar a Sócrates en la cárcel después de haber recibido la sentencia de muerte. En una cárcel, eso sí, todo sea dicho, de mínima seguridad y rodeado por todos sus amigos y discípulos que constantemente van a intentar convencerle de que huya de la cárcel y de que abandone Atenas. Sin embargo, Sócrates, a pesar de reconocer explícitamente y en numerosas ocasiones en el diálogo, que ha sido condenado de forma injusta por cargos de los que es completamente inocente, a pesar de ello Sócrates, de forma enigmática, decide permanecer en la cárcel y cumplir la sentencia por medio del suicidio con Cicuta. Pero, ¿por qué Sócrates no quiso huir? Este es el apasionante tema del Critón. Nuestra sorpresa, nuestra incomprensión, nuestra frustración ante esta actitud de Sócrates, ante su perquedad, será representada por Critón, que es el personaje que da título al diálogo, uno de sus más jóvenes discípulos que, entre lágrimas, intentará de mil maneras convencer a Sócrates para que huya. Es absolutamente espectacular el Critón. El tercer texto cortísimo que encontramos en esta edición es la Carta Séptima de Platón. Y es un texto absolutamente único y valioso porque no se trata de un diálogo platónico, es decir, de uno de estos textos artísticos específicamente elaborados por Platón, sino, como su nombre indica, de una carta, es decir, de una epístola en la que Platón habla de sí mismo y relata pasajes de su propia biografía. Ya sabéis que en los propios diálogos platónicos Platón nunca aparece, pero aquí, en el caso de la Carta Séptima, tenemos un importantísimo relato sobre, atentos, sus intentos de aplicación práctica de sus ideales políticos en la polis de Siracusa. En un intento de establecer un gobierno dirigido por la razón, por la filosofía, Platón chocará con la dura realidad, pues todos sus esfuerzos de crear un estado ideal, lejos de tener éxito, le llevarán a terminar secuestrado por piratas y esclavizado. Efectivamente, Platón, aunque rápidamente sus amigos pagaron su rescate y pudo regresar muy pronto a Atenas. Igualmente, la Carta Séptima es un texto brevísimo que no tiene más que 25 páginas, así que si queréis leer dos diálogos platónicos y uno de los textos biográficos más importantes en una sola tarde, con esta edición de Austral tenéis una buena opción. Mi segunda recomendación nos llevará al gran discípulo de Platón y a uno de los pensadores más influyentes de toda la historia occidental, Aristóteles. Junto a sus grandes tratados de lógica, metafísica, poética o retórica, Aristóteles fue también un enamorado de la naturaleza y en concreto de la biología. Y dedicado a este tema, redactó un gran número de escritos brevísimos, muy breves, sobre distintos aspectos de los animales y del mundo físico natural. Ocho de estos brevísimos tratados, algunos de los cuales no tienen más de cinco páginas, fueron recogidos en la antigüedad bajo el título de Parva Naturalia o tratados breves sobre filosofía natural. Cada uno de ellos, como os digo, no llega en ningún caso a las 20 páginas y sin embargo son absolutamente maravillosos, tanto por los temas tratados como por la importancia que tuvieron posteriormente las explicaciones aristotélicas para la configuración del pensamiento científico y filosófico occidental. La tercera recomendación no nos llevará a leer de forma muy rápida un tratado, un diálogo, una parte importante de la producción intelectual de un filósofo griego, sino que nos permitirá leer la obra completa, toda la obra conservada que, en el caso de Epicuro, lamentablemente se resume a este pequeñísimo libro. Sabemos por las fuentes antiguas que fue autor de muchos más libros, pero todo se perdió ya que la filosofía de Epicuro, por contrario a la filosofía de Platón o la de Aristóteles, no terminaría de resultar agradable a los ojos de las autoridades religiosas que gobernarían Europa los mil años de la Edad Media. Materialista, defensor del placer, del hedonismo racional, escandaloso en su aceptación de las mujeres y los esclavos en su escuela, y defensor de que los dioses no tienen absolutamente nada que ver con los seres humanos, ningún interés por ellos, y que nada más que el azar rige el mundo material, Epicuro es uno de los autores más originales de la antigüedad. Un testimonio único además de una forma de pensar radicalmente distinta a la que finalmente se terminaría por imponer en occidente durante siglos. Epicuro nos abre por ello, con estas breves líneas, una pequeña puerta a lo que pudo haber sido su célebre jardín. En cuarto lugar, os voy a recomendar uno de los grandes clásicos de la ética antigua, en este caso del pensamiento filosófico romano, de la mano por supuesto del gran Seneca, que bueno, cada vez está más de moda hoy en día, pero cada vez está siendo menos comprendido y demasiadas veces banalizado hasta el extremo. Bien, pues para que no nos den gato por liebre con esto del estoicismo, aquí tenemos una gran oportunidad de leer en menos de una jornada tres de sus más importantes y célebres tratados. Sobre la brevedad de la vida, que en esta mini edición de letra bastante grande, como podéis ver, no supera las 40 páginas y por tanto es un tratado que no llega a los 10 folios normales. En segundo lugar, tenemos sobre la vida feliz y en tercer lugar, el aún más breve sobre el ocio, donde Seneca se esfuerza en establecer las diferencias fundamentales entre la forma de vida estoica y la de su gran rival Epicuro. El placer y la alegría frente al deber y la contención. En unas pocas horas de lectura podréis descubrir quién os convence más, Epicuro o Seneca. Finalmente, mi última recomendación no fue escrita por un filósofo griego, sino por el Premio Nobel de Física de 1933 y uno de los más importantes desarrolladores de la física cuántica y la termodinámica, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger. Sí, Schrödinger, el del gato, sí. Que no fue sólo un brillante e importantísimo físico, sino también un profundísimo conocedor de la filosofía y de la cultura de la Grecia Antigua. Su libro, titulado La naturaleza y los griegos, es un pequeño bocado de delicia intelectual que, bueno, nos sacará los colores a todos al mostrarnos el enorme dominio que tenía un científico de su talla de la historia de la filosofía y que nos va a recordar claramente que las divisiones que hoy en día pretendemos establecer o que algunos pretenden establecer entre ciencias y humanidades son simples estupideces promovidas por personas que no han leído lo suficiente y a quienes, por cierto, les vendría muy bien echar un vistazo a la apología de Sócrates para comprender la relevancia intelectual de reconocimiento de la propia inevitable e irremediable ignorancia. Schrödinger escribe aquí, de forma absolutamente brillante, su visión sobre el pensamiento griego, especialmente sobre los filósofos presocráticos, sobre los creadores de la física occidental. Os invito a leerlo porque es realmente apasionante y una vez más es un libro muy corto que os podréis ventilar en un solo día. Bien, pues esperando que os hayan resultado muy interesantes todas estas recomendaciones, me los pido de vosotros hasta el próximo vídeo. ¡A leer!